Se promueve feria agrícola y productiva en Macará. Los últimos viernes de cada mes se promueven en los bajos del Palacio Municipal, un espacio público y abierto para que puedan ofrecer como en efecto lo están haciendo la venta de productos orgánicos, tanto hortalizas, frutas, productos elaborados, entre otros, pensando en la salud y economía de estas familias y por ende de Macará. La presencia de macareños, macareñas, fue notoria al acercarse a comprar estos productos, mostrando tras cada uno de ellos la historia, vida de las familias de agricultores, hombres y mujeres, así como de microemprendedoras que viven y aportan al progreso de nuestros pueblos. Para mí está bonito, ha sido un gusto que el primo Carlos se ha dedicado en esto, a hacer estas labores, nos ha alcanzado a ver a los campesinos y nos da esta oportunidad para poder vender nosotros cualquier cosita que tenemos. Gracias a mi Dios por el primo Carlos, Carlos es mi primo y él nos ha invitado, se ha tomado esa habilidad de tomar en cuenta a todos los campesinos, porque todos tenemos necesidad. Es un gran apoyo que a nosotros, la gente del campo, para poder sacar nuestros productos, sea huevitos, gallinas, limones, naranjas, todo lo que es para abastecer al cantón. Y es un gran apoyo del doctor Carlos Bustamante, del alcalde, de todos los que nos conforman, nos conforman el equipo de la organización de aquí, la ingeniera de Indiana, y todos esos, es un gran apoyo para todos nosotros, los del campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!